El deporte es fundamental en el Club Social Deportivo Camioneros. Pablo, bueno, sos el coordinador de Raiting y bueno, vimos hoy el entrenamiento. Sí, estamos hoy trabajando en la parte de la coordinación junto con Emiliano Rodríguez de esta actividad que es una de las más jóvenes dentro del club y contentos, apareciendo día a día. Bueno, crecimiento, bueno, hablabas de esto, ¿no? Porque Camioneros ya está dentro de lo que es el deporte profesional. Sí, digamos, hoy el deporte sigue siendo amateur. Conformamos lo que es Camioneros Rugby Club para, bueno, presentar todo y que la Unión pueda aceptarnos dentro de su normativa para que los chicos puedan competir tanto juveniles como plantel superior. Mientras tanto seguimos jugando en el torneo empresarial mismo de Urba y acá estamos, como vieron ustedes, con el plantel superior, con un número que sorprende a más de uno para la altura del año. Estamos finalizando enero con casi 40 jugadores entrenando, que no es poca cosa. Bueno, planteabas esto, ¿no? Lo profesional y, bueno, lo importante de estar dentro de lo que es la asociación de Ester Galvin y eso es un crecimiento para el club. Sí, nosotros desde que llegamos, hace ya, este es el cuarto año, nos propusimos un simple objetivo que era desarrollar la actividad dentro del club para el que la quiera para practicar y no menos que intentar ser la mejor o la actividad más importante del club. Para eso estamos trabajando, para eso estamos mejorando día a día y vamos a buscar ello. Bueno, es importante la herramienta que pone Pablo y Hugo Moyano, ¿no?, para llegar a esto. Así es, hoy contamos con muchos chicos viniendo de otros clubes que se sorprenden día a día con lo que nuestras dirigentes nos dan, con lo que tenemos dentro de este hermoso club. No es poca cosa, hoy, si bien hoy, el primer día de febrero, están arrancando en todos los clubes, nosotros estamos arrancando ya hace un mes, llevamos un mes de pretemporada, con, bueno, materiales nuevos y muchas comodidades dentro de este predio hermoso que lo mantienen día a día como uno de los mejores del país. Yo he recorrido el país, distintos países con este deporte y tener las comodidades que tenemos acá, seguramente un poco la vez. En este primer mes de pretemporada, ¿qué evolución viste y, bueno, cuál es la evaluación que haces vos? Como te decía, nosotros abrimos la convocatoria junto con el staff de entrenadores a chicos nuevos, chicos que vienen con experiencia, chicos con actividad, que hemos reflotado para que surjan de nuevo en este deporte. Hemos tenido una buena respuesta, somos un plantel numeroso. Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es lo mental, mucho hincapié en lo que es lo físico, junto al profe Pablo, también a Aguado. Y, nada, estamos mejorando. Lo veo a los chicos muy comprometidos con el nuevo entrenador, que también ha sido un cambio importante. Y, nada, esperemos que este año se nos den los resultados que buscamos. Bueno, planteabas esto, ¿no?, de las actividades que hacen también, bueno, el control mental, que es importante, no más hoy en día, que se habla mucho de rugby. Sí, si bien nosotros ya lo venimos planteando hace rato y ahora se está haciendo más hincapié con la llegada de Leonardo, nada, nos encuentra en un momento donde el rugby es el eje de conversación de muchos, pero, nada, nosotros seguimos con nuestra postura, sabemos lo que transmitimos a nuestros jugadores, lo que transmitimos dentro del club, como club, como coordinadores y profes del club, y, nada, hacemos nuestro trabajo sabiendo que los chicos nos representan bien y representan bien nuestros colores. ¿Quién puede acercarse a practicar este deporte acá en Caminero? El que quiera. Gracias, como dijimos antes, a nuestros dirigentes, este club permite a cualquiera que quiera desarrollar un deporte, acercarse y poder hacerlo, cosa que en otros clubes quizás no se puede. En otros clubes, cuando no tenés para pagar la cuota, te rotulan como el becado. En este club somos todos iguales y no hace falta que tengas o no plata para desarrollar un deporte. Gracias, como dijiste a Hugo y Pablo Moyano, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede desarrollarse deportivamente y no hace falta que esté en la calle ni viendo de afuera lo que quizás es el deporte que ama o lo que quizás sabe mejor hacer y no lo puede desarrollar. En conclusión, es un deporte sano que incluye y que une a cada uno de los chicos que participa. Así es, no solo este. Este es un club, como decimos todos. No somos un club, somos una familia. Lo sentimos cada uno y hacemos que los chicos también lo sientan, lo aprendan, lo valoren y lo transmitan. Así cada día somos más, cada día sentimos más estos colores, cada día queremos más este club. Y nada, invitamos a todos a que vengan a participar, que nos conozcan, que nosotros a veces lo vemos, que no nos prejuzguen por ser solamente, como dicen algunos, ser camioneros. Somos camioneros, pero los llevamos con orgullo y tenemos muchas cosas para enseñarles a ustedes. ¡Suscríbete al canal!